Me puse a cargarle un letrero a la gasolina y peronrada que pedí En el sol lo dice diferente porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mirar, quería después para tratar Le dije la vendo barata porque en ella me engaño a la estrata que no sobró nunca y amor a la presida Y si me soñaba, reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero y ahorrarme de vuelta Oí se decía, igual que la mía, igual que la mía La mía, igual que la mía, igual que la mía, igual que la mía Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, tenía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata porque en ella me engaño a la ingrata que no sobró nunca y amor a la presida Y si me soñaba, reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero y ahorrarme de vuelta Oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Mirar a la tierra